Gran encuentro de guaylías y tarde de peleas a puño limpio entre Antabamba, Chumbi Vilcas, Guaquirca Grau, organiza Enverangelino Chicone, el popular Wampa, Antabambino de corazón, viernes 29, 29 de junio, feriado, en el local, Cusipampa, con las pactadas confirmadas, con los peleadores del momento, por Antabamba, Ando Coral, el gallo giro, versus, Jorge Puma, por Chumbi Vilcas, por Antabamba, Abel Choquecahuana, versus, Rolando Vera, de Chumbi Vilcas, Daniel Osorio, por Antabamba, versus, Ario Caillagua, por Chumbi Vilcas, por Antabamba, Jem Valenzuela, versus, Berlín Moraya, por Joaquilca, de Richenco, por Antabamba, versus, José Manuel Chácara, por Joaquilca, Antoni Sevillano, por Antabamba, versus, Gilbert Casilla, por Chumbi Vilcas, Emi Félix, por Joaquilca, versus, Hernán Chifa, por Chumbi Vilcas, por Antabamba, Eusebio Félix, versus, Martín Joropuda, Joaldo Angelino, por Antabamba, versus, Percy Geso, por Antabamba, versus, Pedro Pablo Vilcas, el popular Rambo, versus, Peo Chicori, viejas glorias, la pelea central, por Antabamba, Guampa Angelino, versus, Willy Trimeños, por Chumbi Vilcas, por Antabamba, Joseph Sevillano, para Cualquerita, también, los hermanos Delgado, por Joaquilca, luego de las grandes peleas, en el escenario, los mejores artistas, para bailar, y brindar, ¿Qué dicen, me encuentran? Lo de Rojas, Cerrado, Juan Cáceres, el Jaito, Cusca, Perú, Cese Oro, Auténticas Flores de Chumbi Vilcas, Las Impactadoras de las Guairías, Los hermanos López Félix, Smith Miraya, Y los Tres del Perú, Muchos, muchos artistas más, Marcos Musical, Galanes de Andabamba, Además, los riquísimos platos típicos, Ven con toda la gente, este viernes, Viernes 29, 29 de julio, ¡Feriado! ¡La local Cusifampa! ¡Girón, los Duras 2, 4, 8, 8! ¡Gantos Rey! ¡Segunda cuadra de Vicer! ¡San Juan de Lurigancho! ¡Es del mediodía! ¡No faltes!